Gustavo Petro justificó la accionar del grupo terrorista Hamas. La invasión del grupo extremista deja decenas de muertos y miles de heridos en Israel, mientras el presidente de Colombia se ha limitado a pronunciarse a favor de los palestinos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha realizado diferentes comentarios en apoyo al pueblo palestino durante la unidad terrorista en contra de Israel. A través de su cuenta de X, resaltó su discurso ante la ONU, aunque de momento no ha rechazado la ágida situación que deja decenas de muertos en territorio israelí. En este caso, el mandatario de los colombianos ha compartido de manera reiterativa diferentes publicaciones en Next sobre la defensa de los palestinos frente a lo que se considera invasión por parte de Israel, aunque asimismo ha realizado un llamado a emprender un nuevo camino basado en diálogos de paz que permiten establecer una dinámica distinta ante los países protagonistas del conflicto. Esta situación desbordada está alineada con el discurso al presidente en cuestión en la ONU, quien de manera enfática ha expuesto que existe un alto nivel de hipocresía a la hora de hablar sobre problemas sociales a nivel del mundo, comparando la invasión de Rusia a Ucrania con el caso de Palestina a Israel, pues según Gustavo Petro, estos dos conflictos no son medios igual por la comunidad extranjera. Naciones Unidas ha expedido con el voto inmensamente mayoritario las naciones del mundo resoluciones solicitando que cese la ocupación de Israel sobre Palestina y se mantengan vigentes los acuerdos de paz desconocidos hoy. Esa es nuestra posición como gobierno de Colombia, sostuvo el presidente de Colombia. Lo anterior demuestra la posición actual del Gustavo Petro Urrego, quien ha republicado diversas opiniones en X sobre el contexto que se vive en Israel. En su mayoría acusan a este país de invadir inicialmente a Palestina, provocando una acción de defensa por parte de esa población. Una de las publicaciones que más ha llamado la atención fue expuesta por el usuario El Anti-X, la cual fue republicada por el presidente de Colombia. En esta se explica que el pueblo de Palestina que estaba establecido en su territorio y supuestamente fue Estados Unidos quien se encargó de edificar a Israel sin ninguna consideración. El conflicto entre Israel y Palestina habla de la estupidez humana. Un pueblo exterminado es redimido, poniéndolo sobre un pueblo oprimido. Palestina ya estaba ahí y Estados Unidos en su arrogancia se inventó un estado y lo puso sin ninguna consideración solo una nacióncita.